Hola a todos, bienvenidos a Tu Fórmula, yo soy Mane Fink y en este Throwback Thursday vamos a hablar del último gran premio que se corrió en los Países Bajos. Antes de iniciar los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y también que visiten nuestra página web que es www.tuformula.com.mx donde encontrarán las mejores noticias de Fórmula 1. La última vez que corrió la Fórmula 1 en este circuito fue en 1985, lo que quiere decir que van 36 años desde que no está presente. Para que se den una idea de la importancia de este gran premio, había pilotos de renombre como Aiton Senna, Alan Prost, Keke Rosberg, Niki Lauda y Nelson Piqué. En ese entonces, Alboreto y Alan Prost llegaban empatados con 50 puntos por la lucha del campeonato. En esta lucha, Prost consiguió la tercera posición en la clasificación, mientras Alboreto se quedó un poco atrás rezagado en la decimosexta y bueno, la pole position fue de Piqué. Algo curioso es que el dueño de la pole position, Nelson Piqué, no pudo largar debido a unos problemas con su monoplaza, por lo que tuvo que ser asistido por comisarios de pista para poder arrancar. La pelea por ganar la carrera la disputaban Niki Lauda y Alan Prost, pero Prost era más agresivo principalmente en las zonas rápidas de la pista, llevando su monoplaza al límite y apenas controlándolo. Al mismo tiempo, Alboreto peleaba con Senna por el último puesto del podio, algo muy importante para el italiano que no quería quedar muy lejos de Prost. Al final, la carrera la gana Niki Lauda, con muy poca diferencia sobre Alan Prost y siendo esta la última victoria del austriaco en la Fórmula 1. Así como fue la última victoria de Niki Lauda en la Fórmula 1, también fue la última vez que se corrió en este circuito hasta esta temporada que tendremos el Gran Premio de Países Bajos. Y bueno, ya veremos qué pasa este fin de semana, recordemos que Max Verstappen estará corriendo en casa y seguramente será muy apoyado. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal y visiten nuestra página web www.tuformula.com.mx. Yo soy Mane Fink, me despido, eso es Tu Fórmula.